Es un out-ball para los bolivianos que va a tomar Ramallo del sector de la Tribuna América. Hace rato que Bolivia no pasa a la mitad de la cancha. La corre buscar Jiménez. Jiménez colocó la pelota para Araujo. Araujo corre por el sector derecho del campo de juego. Roba la pelota, corre velozmente, lleva la pelota al del Barcelona. Metió gran pase a Pelitri. Entra Pelitri, se viene Pelitri. Entró al área Pelitri, está al tanto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Darwin Núñez! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Darwin Núñez! Pero a la vieja ausranza de los grandes punteros uruguayos. Escapó Pelitri por la derecha. Dejó el tendal, el veloz puntero uruguayo. Metió el pase hacia atrás y como con una ráfaga, entró Darwin Núñez para decretar la apertura del score. Se veía que venía, estaba madurando el tanto. Lo buscaban por derecha, lo buscaban por izquierda. Apareció en forma formidable Pelitri por derecha. Con una escapada fulminante metiendo el pase de la muerte. Entra por el medio a los 15 minutos Darwin Núñez. Gana Uruguay en el centenario por 1 a 0. Merecido y tempranero gol de la selección uruguaya. Gran jugada después de una recuperación en la mitad de la cancha espectacular de Ronald Araujo. Lo mandó a correr a Facundo Pelitri que con cancha y espacio desbordó y le dijo Tomay Acelo a Darwin Núñez en la primera que tiene el goleador de la era bielsa. Lo manda a guardar Darwin Núñez. Está ganando Uruguay 1 a 0 aquí en el estadio centenario. En instante sublime del gol con Daniel López Moroy. En el ángulo que forman la América y la Colombia la pide con la mano levantada el jugador Araujo. Va a venir al córner. Viene el córner alto cerrado. Entra Araujo. Está al tanto. Gol y lo anulan. Lo anulan. Lo anulan al tanto cuando Araujo caía en el medio del arco. Cuando Araujo caía en el medio del arco. A ver, ¿dió el gol o no dio el gol? Creo que dio el gol. Lo dio el gol. 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 Gol Uruguayo. Gol Uruguayo. Lo dio el árbitro. Gol Uruguayo. Lo dio el árbitro. Pero fue totalmente. Allí parecía que lo anulaban. Se quedaron todos parados. No lo gritaban los jugadores uruguayos de arranque. El árbitro mostraba algo. Pero finalmente decretaron el segundo tanto del conjunto uruguayo. Gol Uruguay. El segundo cuando llegamos a los 39 minutos de juego. Del segundo tiempo. Venía el centro. La pelota cruzada. Y finalmente el conjunto uruguayo. El segundo tanto. Para mí fue en contra. Para mí fue en contra el tanto. Por eso fue la montonera y el problema. Ganó Uruguay 2 a 0. Bueno, era lo que le faltaba a Uruguay para aprovechar. La pelota quieta. Había tenido dos córneres y un tiro libre. No los había podido aprovechar la selección uruguaya. Por primera vez cabeceó Araujo. Y entre Araujo. Y un defensa de Bolivia. La pelota se la come el arquero. Merecido gol de Uruguay. Merecido segundo tanto. Ahora es más amplia. La ventaja está ganando 2 a 0 Uruguay. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, ataca otra vez el conjunto uruguayo. La pelota rebotó. Usted tiene por ahí el monitor, Marco. ¿Cómo fue la jugada? Porque ya de acá cuando veo que se queda empapado, metido entre la red, fue Araujo. Pero no sé si le llegó a tocar él o el golero. ¿Quién le metió? No, Daniel. Acá nuevamente está cortada la señal. No tenemos señal de televisión. Van a entrar los dos que juegan en el fútbol brasileño de Arrascaeta y Suárez. El cuarto juez no sé qué está haciendo. Está mosquiando. No está donde tiene que estar. Ahora vienen a protestar los ayudantes. Estaba hablando con otro. No vio que habían dos para entrar al campo de juego. Qué barbaridad. Estaba charlando con otro asistente, el cuarto árbitro. Y Suárez desesperado por entrar a la cancha. Lleva la pelota a Jiménez. Jiménez lleva la plata arriba este juego. Oye, la pelota la va buscando Pelistri. Lleva la pelota a Pelistri. Pelistri le va colocando la pelota por bajo para Valverde. Valverde tiene el centro. Se adelanta. Vino el centro. Está al tanto. Cabezazo. Darwin. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! Darwin Núñez de cabeza. Vino el centro cruzado. Se la metieron al medio. Y entró el goleador del conjunto oriental. Para decretar el anunciado tercer tanto uruguayo a los 26 minutos. 26 minutos. El segundo tiempo Uruguay 3. Bolivia 0. Darwin Núñez al torno del tanto. Bueno, cuando se aprontaba para ingresar Luis Suárez al campo de juego. Aprovechó seguramente la última pelota que toque Darwin Núñez. Que llega a cuatro goles en los últimos tres partidos con la camiseta de la selección uruguaya. Y que ha sido fundamental desde que llegó Bielsa a la dirección técnica de la selección uruguaya. Liquida por completo este partido. Segundo gol de Darwin Núñez. Tercero de la selección uruguaya. Gana, gusta y golea. Uruguay esta noche aquí en el Estadio Centenario. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Gracias por ver el video.